Música Bienvenidos a Mables Televidentes, una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Arqueólogos de distintas partes del mundo que asisten al Congreso Internacional en Bogotá, visitarán zona precolombina de San Agustín. Todo está previsto para financiar con más de 1.700 millones de pesos los estudios y diseños de la pavimentación de la Niño Turístico del Sur. En la recta final, la cumbre de gobernadores, alcaldes y líderes del sur colombiano, programada para el 5 de octubre en Neiva. Los acuerdos con los campesinos no se quedarán en simples anuncios, pues se traducirán en hechos reales como condonar deudas menores de 20 millones de pesos. La Aeronáutica Civil Colombiana da tratamiento de tercera a obras que desde hace una década realicen la Terminal Aérea de Neiva. Ajustan propuestas del Huila para presentar a cofinanciadores internacionales. Los participantes al Seminario Internacional de Arqueología que organizan en el Museo Nacional de Colombia visitarán el Parque Precolombino de San Agustín, para ampliar la observación a otros monolitos distintos a los expuestos durante una muestra abierta el 28 de noviembre próximo. El Seminario Internacional hará parte de la exposición de 20 estatuas trasladadas desde San Agustín al Museo Nacional. Cada una tendrá un padrino regional para garantizar su regreso al sitio de donde salió. El Encuentro Internacional se viene preparando con especial cuidado para garantizar el máximo número de participantes procedentes de distintas partes del mundo. El grupo no se quedará en Bogotá. Lo importante es el desplazamiento a Huila para ampliar la visión de los monolitos percolombinos. Pavimentar 50 kilómetros del Anillo Turístico del Sur será realidad antes de finalizar el 2015, mediante alianza estratégica entre la Nación y el Departamento del Huila para fortalecer la industria turística, aprovechando el recurso de la zona. El proceso de contratación se agiliza, luego concretar los nuevos aportes para subsanar la deficiencia financiera en el estudio y diseño de la obra. Esta pavimentación comprende una longitud de 50.5 kilómetros, donde el departamento aportará alrededor de 40 mil millones de pesos y el Gobierno Nacional hará un aporte de 65 mil millones de pesos. En el momento, el proceso está en la definición y contratación de estudios y diseños de lo que será la millonaria inversión. Estos estudios se están llevando a cabo a través de un convenio que se tiene entre Fonade y Ecopetrol, donde inicialmente se tenía un valor establecido de 700 millones de pesos. La insuficiencia de recursos condujo al Gobernador a realizar contactos nacionales y conseguir mil millones más para este tipo de trabajo previo. Tienen un valor aproximado a los 1.700 millones de pesos, donde vamos a contar con unos estudios definitivos, unos diseños definitivos para llevar a cabo las obras de pavimentación de este anillo turístico. La importancia de los proyectos de inversión regional será el tema central de la Cumbre de Gobernadores, Alcaldes de Ciudades y Líderes de la Zona Surcolombiana, programado para el 5 y el 6 de octubre en el Centro Regional de Convenciones y Exposiciones de Neiva. La iniciativa que concretó la Cámara de Comercio apunta a cumplir con la exigencia estatal de concebir iniciativas de alcance regional para financiar por parte de la OCAD nacional. En el tema de la cumbre nos vamos a poner un reto y como huila vamos a liderar el tema de proyectos colectivos. Vamos a pensar en región a nivel de internacionalización. Los proyectos van a ser en materia de infraestructura y conectividad. Durante el evento expondrán experiencias exitosas en otras naciones suramericanas como Chile y el Perú. Y vamos a traer a Chile como el país invitado, quienes Chile o Perú, que pueden estar mostrándonos como a través de construir un viaducto, como a través de una carretera, han logrado incrementar los índices de conectividad en su región. La reconvención productiva será materia de cuidadoso análisis como alternativa de desarrollo y aprovechamiento de materia prima. Vamos a invitar a Brasil que nos hable cómo han hecho ellos para incrementar el tema de su productividad a nivel agroindustrial, que es un tema supremamente elegido en el departamento de Huila y en todos los sectores del sur de Colombia. Y vamos a tener a Suiza. Suiza ha sido declarado por la OMPI el primer país en materia de innovación. Gobernador del Huila persiste en su intermediación para que los acuerdos con los campesinos se cumplan y el Poder Central concreta las partidas presupuestales que garanticen tanto el apoyo económico al agricultor como la reducción de costosos créditos adquiridos con la oficial. El Ejecutivo señaló que dentro de esos acuerdos están las conclusiones de la mesa de concertación cafetera realizada en Neiva, donde se garantiza la financiación del PIC para el próximo año. El PIC está asegurado para el próximo año, eso va a valer un billón de pesos. La modalidad para el pago se va a definir entre una comisión de movimiento cafetero con gobierno nacional. Sin embargo, el alivio del crédito al campesino es una de las cargas que debe ser atendida y a la que hace especial énfasis ante el gobierno central. Diciéndole al gobierno que hay que presentar rápidamente el proyecto de ley para alivio de deuda de los agricultores y básicamente para compra de cartera, de aquella cartera compuesta por deudas de menos de 20 millones de pesos a diciembre del 2012 se va a condonar mínimo el 70%. La aeronáutica civil le da a Neiva tratamiento de tercera en inversión de recursos y ejecución para ejecutar programas que mejoren las condiciones del único terminal aéreo con capacidad relativa en la operación de naves de cierto calado. A eso se suma el desdén para atender las exigencias formuladas casi que en forma de súplica y de misericordia por la tímida clase política y comercial de la región y de la comunidad que observa impávida la arrogancia de la Autoridad Aeronáutica Nacional. Ahorita ha presentado fallas a nivel de goteras, los baños, los locales comerciales no quedaron con instalaciones eléctricas, que es una cosa absurda, que haya pasado, donde estaban los interventores, etcétera, el tema de parqueaderos, los restaurantes todavía no están, los almacenes, no hay un cajero electrónico. Desde hace varios años la dirección de la Aerocivil revela fechas para terminar una obra millonaria mal ejecutada que infortunadamente no contó con interventoría seria y responsable. Nos ha dicho que en el mes de diciembre está todo solucionado, no sé, yo no sé qué tanto, aunque es mucho tiempo, es decir. La dirigencia empresarial no detecta en la Aeronáutica Civil Colombiana una institución dinámica y pertinente en la ejecución de una inversión. Es una institución muy pesada en solucionar temas muy elementales, ya debería tener solucionado varios, yo aspiraría para hacer una evaluación entonces en la fecha que ellos propusieron. La delegación del GUILA en Bogotá perfecciona propuestas que presentadas a los organismos de cooperación internacional se concreten de conformidad con el plan regional de desarrollo de la administración Iriarte Barrios. Este perfeccionamiento se reanudó luego de concertarse con el plan de desarrollo donde se encuentran los focos que requieren del apoyo de organismos foráneos para concretarlos con la comunidad. Precisamente se están formulando los proyectos y evaluando obviamente las fuentes de cooperación y mirando a ver qué proyectos obviamente tienen una viabilidad o tienen una necesidad de fondos de cooperación internacional para, ¿para qué? para viabilizarlos y traer al departamento. La delegación del GUILA trabaja coordinadamente con la oficina de competitividad del departamento para evitar trabajo paralelo. También estamos mirando un tema de atracción de inversión con la oficina de competitividad del departamento, la cual lidera el doctor Luis Fernando Rojas. Trabajamos articuladamente con el objeto de desarrollar los sectores estratégicos del departamento. Este apoyo no es exclusivo para los funcionarios públicos, pues se proporcionan también a los particulares de la región. A todas las personas naturales, a todas las organizaciones no gubernamentales, a todos aquellos que necesiten algún tipo de gestión con las distintas instancias del orden nacional y del orden internacional, con mucho gusto ya les estamos brindando un apoyo. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, la Cámara de la Minería creó oficina en Neiva para atender el sector en el GUILA. El Banco Dios es sano de alimentos con trabajo de peso social y llega solución de vivienda para la población con discapacidad. Viva lo mejor del fútbol colombiano y apoya a nuestro atlético GUILA con tu factura vía de EPN. Presentan en las oficinas de la empresa, regístrate y asiste al estadio. Y para los hinchas que se encuentren en Mora y realicen un acuerdo de pago con la EPN, también hay entradas. Estar al día con EPN es apoyar el deporte, es apoyar a nuestro atlético GUILA. EPN, si cumple. Bienvenidos amables televidentes a esta nueva entrega de perfiles. ¡Suscríbete al asbaron de los animales! ¡Es enfermo! ¡Gracias! El aprovechamiento del potencial minero del Huila, un requerimiento fundamental para el desarrollo regional, que contará con el respaldo de la Cámara de Comercio de la Minería, advirtió el presidente Ignacional. Con ese propósito, el dirigente gremial acudió a Neiva y sostuvo amplio diálogo con los dirigentes de la minería regional, convocándoles para que, de la mano con el medio ambiente, intensifiquen la producción ordenada. Desde la Cámara venimos trabajando en el tema de la minería responsable, la minería responsable con el medio ambiente, con las comunidades, con sus trabajadores, y creemos que aquí se está aplicando la minería responsable. ¿Es posible la creación en Neiva de una sede de la Cámara Colombiana de Minería para concitar un diálogo con las autoridades y mantener la amistad con el medio ambiente preciso del dirigente nacional? Pues tengo mucho interés en ver si podemos, entre todos, tener un capítulo Huila de la Cámara Colombiana de Minería. Y eso permitiría un mejor diálogo con las autoridades regionales, un mejor diálogo con las autoridades nacionales, y realmente ser un vínculo para que haya esa articulación que se requiere entre ambiente, entre sociedad y entre minería. La generosidad de la población con cierta holgura permite que durante todo el año funcione el Banco Diosesano de Alimentos que un grupo de voluntarios de la diócesis de Neiva distribuye entre la población que padece todo tipo de dificultades. El Banco funciona todo el año. Los únicos dos días que no funciona el Banco son el 25 de diciembre y el 1 de enero, porque inclusive funcionamos en Semana Santa también. El espíritu altruista del clero Diosesano, unido al de la feligresía, permite mitigar el hambre de muchos compatriotas que padecen de la pobreza absoluta. Si no fuera por esas donaciones, el Banco no podría realizar su actividad. Lo que pasa es que en el mes de septiembre, con motivo del amor y la amistad, hacemos una campaña que se llama De Grano en Grano. La segunda finalidad de la campaña es compartir que yo puedo donar, no hay donación pequeña, todos podemos, por eso se llama De Grano en Grano. El aporte de una moneda de 100 pesos, 200 pesos, una libra de arroz, media libra de arroz, uno diría es poco, no, es muy buena donación, porque unidas todas ellas suman para aliviar el flagelo del hambre. Las familias necesitadas de este apoyo pueden solicitarlo a través de las parroquias de los municipios del norte del departamento. Toda familia necesitada se puede acercar al banco. Nosotros le hacemos un estudio también, socio económico, visitamos la familia, pero la mejor manera de acercarse es a través de las parroquias. Las parroquias son los satélites que envían a las familias allí al banco y nosotros comenzamos el programa con ellas, que no es solamente alimentar, es también capacitar para que las familias salgan adelante. Las familias salgan. Las familias salgan. ¡Gracias! ¡Gracias! La Dirección de Vivienda de Neiva entregará en el primer bimestre del año entrante las primeras 100 unidades de vivienda de 325 que construyen el sur de la ciudad para personas con discapacidad, desplazamiento y madres cabeza de familia y que fuera definido en un programa cofinanciado por la Nación, el Departamento y el Municipio Especialmente a las personas más vulnerables, para este caso tenemos 71 discapacitadas 125 para personas desplazadas y 129 para personas con vulnerabilidad como en el caso de las madres cabeza de hogar Las soluciones habitacionales presentan un diseño especial y unas características que evidencia una buena alternativa de vivienda desmarcado de la idea tugurial de otros programas similares Sí, la verdad que es un proyecto muy bonito, a mí me gusta mucho las vías son amplias, los espacios dentro, las casas ustedes ya lo han podido apreciar son unos espacios muy buenos que permiten una buena movilidad para las familias y algo importante, ustedes también han observado que las casas que van dirigidas a las personas con discapacidad tienen unas áreas específicas mucho más bondadosas que permiten que esas personas puedan tener una vida mucho más digna mucho más llevadera, mucho más agradable La perspectiva de entrega surgió luego de acuciosa revisión a la construcción y la exigencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas a la firma responsable De acuerdo a lo que estamos revisando la obra, la hemos revisado 100%, nosotros hemos concluido que para diciembre aspiramos acá a entregarle casas a 100 familias y las otras se van entregando entre enero, febrero y marzo del año entrante El proceso de habilitación de la zona franca surcolombiana no se detiene y antes por el contrario, la dirección ejecutiva lo acelera a pesar de estar cumpliendo con el cronograma establecido para el primer año de inversión La primera fase del proyecto concluirá en diciembre pero buena parte de la infraestructura instalada hace parte de la segunda que de inmediato emprenderá inversiones para responder a las empresas certificadas en el segundo semestre del 2013 En este momento estamos desarrollando actividades que van a beneficiar al resto de etapas actividades como la perforación de un pozo que nos va a permitir el suministro de agua para todo el complejo industrial A esta altura del año se detecta el levantamiento estructural donde estarán firmas, empresas y organizaciones empresariales acogidas al beneficio de la franquicia El cerramiento que obviamente va a beneficiar a todo el complejo industrial y el desarrollo de vías que obviamente también benefician a toda la zona Como se desarrollan las obras, no habrá interrupción para despegar la segunda y tercera etapas que conforman el complejo Una buena parte de obras de infraestructura y de servicios para el resto del parque Nuestra labor al finalizar la primera etapa continúa de manera inmediata con el desarrollo de la segunda y de las siguientes etapas La recuperación de monumentos situados en diferentes lugares del área urbana de Neiva es un proceso que comenzó el año pasado y que se extiende en la administración Suárez Trujillo dentro del programa de la ruta del turismo El año pasado recuperamos 25 monumentos Este año ya estamos en ese proceso Ya tenemos recuperado 10 monumentos La idea es llegar a otros 25 monumentos Entre ellos tenemos Antiguantana, La Lavandera, El Vendedor Informal Tenemos, bueno, en conclusión son 25 monumentos que es algo muy importante porque eso va de la mano del plano ornato que es un proyecto muy importante también de la alcaldía como pudimos ver el de Sinfonía del Amor que también ya se recuperó que quedó muy lindo y que está con su plano ornato entonces es un proyecto muy importante Pero la recuperación se amplía al patrimonio identificado en construcciones arquitectónicas extendidas especialmente en la zona céntrica de la ciudad Este año vamos a iniciar con la iglesia colonial ya está adjudicado ya pues este resto de semestre vamos a ver la recuperación si Dios quiere para inaugurarlo en diciembre o el otro año y así sucesivamente vamos a hacer el otro año con puede ser la iglesia del Caguán, la iglesia de San Roque que también empezamos a recuperarla Como la ciudad cuenta con una amplia gama de edificaciones históricas se buscan recursos para hacerles mantenimiento Entonces tenemos aquí muchísimos patrimonios ya empezamos a recuperar como le dije ya iniciamos con la iglesia colonial pero ya estamos presentando proyectos ante recursos IVA para poder gestionar más recursos para recuperar el resto de nuestro patrimonio Hacemos una nueva pausa pero cuando regresemos escenario con multimillonaria inversión oficial totalmente abandonado en la capital del Huila Vive lo mejor del fútbol colombiano y apoya a nuestro Atlético Huila con tu factura día de EPN Preséntalo en las oficinas de la empresa Regístrate y asiste al estadio Y para los hinchas que se encuentren en moda y realicen un acuerdo de pago con la EPN también hay entradas Estar al día con EPN es apoyar el deporte es apoyar a nuestro Atlético Huila EPN si cumple EPN Bienvenidos amables televidentes a esta nueva entrega de perfiles ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! El parque metropolitano ubicado en la comuna número 10 es un monumento a la desidia argumentan los habitantes de este sector Miles de millones de pesos fueron invertidos aquí y hoy en día no se ven reflejados Este parque que fue construido y que se invirtieron miles y millones de pesos con el único fin de traer recreación a la población infantil y adulto mayor hoy está en completa oscuridad Algunos habitantes de este sector consideran que miles y millones de pesos fueron robados y que literalmente fueron enterrados Qué tristeza porque de verdad son puras promesas y uno se da de cuenta que no cumplen y en las administraciones pasadas pues no se ha visto nada pues simplemente se hizo la cubierta como usted lo ve y quedaron comprometidos de hacer un encerramiento de que se iba a poner a funcionar las piscinas y que se le iba a dar para que esto de verdad sea para la comunidad Se perdió la plata La juventud reclama que estos escenarios deportivos sean arreglados lo más antes posible para ellos poder hacer ratos de esparcimiento Pues que arreglen más las instalaciones porque pues como nosotros estamos acá ensayando y pues no hay muy buenas instalaciones como para los jóvenes para uno venir a hacer deporte o ensayar Entonces sería como eso, ¿no? Algunas personas esperan que en esta administración este parque sea terminado porque la juventud de esta comuna que es una de las comunas más grandes de la capital willense necesitan espacios para recreación y deportes Consideran que este sitio es necesario tenerlo al día Yo espero que haya un buen entendimiento, una obra, un buen trabajo para el arreglo de todo Este año esté bueno, esté bonito Yo creo que sea muy bueno que le metieran la mano a esto Porque se necesita por eso Pues esto está tampoco como abandonado Yo creo que eso es lo que fuera más bueno Miles de habitantes de este sector espera que este parque sea terminado en esta administración para poder disfrutar de ratos de esparcimiento, alegría en familia para los habitantes de la comuna número 10 Antes de despedirnos, los invito a que nos sigan en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como arroba TV Noticias Call Y si se perdió de algún detalle, visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!